¡Que todos retrocedan! ¡Retrocedan! Vigila los francotiradores. Lo haré. Mantén tus manos arriba. Por favor, tienes que hacer todo lo que él te diga. Veamos qué tienes ahí. Escucho, dime qué necesitas. ¿Algunas pinzas? Por favor, por favor. Sí, estarás bien. Ganadora de seis premios Oscar. Estuvo bueno. Vivir al límite. Sin cortes comerciales. Miércoles 3.